Desde que nos levantamos hasta que volvemos a la cama, utilizamos demasiados objetos y a veces no sabemos cómo se usan. O, ¿cuál es su verdadero uso? 10 cosas que no sabes para qué sirven. El cilindro que se encuentra en el cable de los portátiles. Todos lo hemos visto, y a veces pensamos que no tiene ningún sentido que se encuentre un cilindro en el cargador. Pero, su verdadero uso, o por lo que se encuentra ahí, es que sirve para eliminar frecuencias y ruido que se presenta en circuitos eléctricos. Básicamente, no es nada de otro mundo. Lo único es que el cable envuelve a un trozo de ferrita. Esto hace que los circuitos eléctricos no te presenten problemas. La parte azul de las gomas de borrar. Todos los estudiantes, ya sea mayor o menor de edad, pasamos por estas increíbles gomas, y siempre hemos tenido la duda de para qué sirve o cuál es su propósito. Se dice que sirve para que puedas borrar tinta de bolígrafo, lo cual a veces no funciona. O, para lo que fue diseñado, es borrar trazos en papel más grueso. La zona rosa se encarga de borrar lo que hayas escrito con lápiz, pero dejan marcados los trazos, que todavía se pueden leer, y la zona azul se encarga de borrar absolutamente todo. Los agujeros extra en todos los tenis deportivos. Con este punto, no solo nos referimos a una marca en específica, sino a todos los agujeros que se encuentran en tenis deportivos. Los misteriosos agujeros extra en los tenis deportivos tienen una explicación. Están ideados para fijar los tenis un poco más al pie, y para evitar algún daño en el tobillo. Esto sin mencionar que si te lo amarras por completo, te aportan una mejor sugestión. No es nada del otro mundo, pero muchas veces, sí te puede proteger de algún accidente. La parte para colgar de las camisas en la parte de atrás. La más básica es que sirve, obviamente, para colgar la camisa fácilmente. La segunda es que servía antiguamente para ayudar a atar pañuelos, ya que más antes estaban de moda. Y hay una curiosa. Existen personas de universidades que aseguran que este diseño también servía para saber si tenías pareja o no. Esto se puso de moda hace unos años. La muestra de tela en la ropa nueva. Si eres de esas personas que les encanta comprar ropa, y a veces la ropa que compras viene con una tela aparte, pero no sabes cuál es su función, no te preocupes. Su principal función es la de probar en ella detergentes y otros productos de limpieza, para que sepas cómo va a reaccionar el tejido antes de lavar la prenda. Esto no es nada más que ayudarte a darle un mejor cuidado a tu ropa. Esto se me hace muy interesante, ya que en lo personal pensaba que era para ayudarte a renovarla en caso de que se te rompiera. El pequeño agujero en las ventanillas de los aviones. Si has viajado en avión, te has podido dar cuenta que las ventanillas de los aviones cuentan con un pequeño agujero en la parte inferior. Y te aseguro que te ha surgido la duda de por qué será. Pues esto se debe a que las ventanas de los aviones se fabrican con dos trozos de plástico transparente y resistente. El material se podría quebrar debido a la diferencia de presión entre el interior y el exterior del avión. El pequeño agujero lo que hace es dejar entrar aire para que pase de un lado a otro, y así la presión se puede equilibrar. ¿Cuál es la función del agujero en los candados? Al parecer, los agujeros son todo un tema de innovación, ya que si nos damos cuenta, aparecen en casi todos los productos. Ese pequeño agujero está ahí por varias razones. La primera es que permite vaciar el agua de la cerradura si se está usando en aire libre, por lo que no se oxida bajo la lluvia. El orificio también se puede utilizar para vertir aceite en la cerradura, y así siga funcionando de maravilla. No cuenta con un solo uso, y es increíble que un pequeño agujero pueda ser demasiado. La pestaña en la parte inferior de los retrovisores. Este punto es más para las personas que les encanta manejar, ya que si eres de esas personas es casi imposible que no lo sepas. El espejo retrovisor central del coche cuenta en su parte inferior, con una pestaña que podemos mover hacia atrás. Y te preguntarás, ¿esto para qué sirve? Pues su función es que cuando nos molestan las luces del vehículo que esté atrás, podemos doblar esta pestaña y la luz no nos reflejará en los ojos. Esto más que nada es proporcionarnos un poco más de seguridad a la hora de manejar. Las cerdas más largas en algunos cepillos de dientes. Esto es un poco más común en los cepillos especiales para las personas que ocupan brackets. Muchos pensamos que esto está hecho para que las cerdas puedan llegar a rincones donde no llegan las más cortas. Lo cual tiene completamente sentido, pero en realidad es una forma de medir la pasta de dientes que se debe utilizar. Bastará con rellenar esta pequeña superficie y no la base completa del cepillo. Y así poder ahorrar un poco más de pasta de dientes. Mango del destornillador. A veces pensamos que los mangos solo están para darnos comodidad al agarrarlos. Pero este no es el caso del destornillador. Ya que su función es la de poder utilizar una llave en caso de que no seamos capaces de quitar algún tornillo. De esta forma vamos a poder aplicar más fuerza para así poder lograr nuestro objetivo. Miles de cosas, miles de objetos y aún no descubrimos cómo es que se utilizan o su verdadera función. Déjame saber en los comentarios si es que ya sabías la forma correcta de utilizar estos objetos o cuáles son los que no sabías. Y esperemos que el video haya sido de tu agrado. Y si es así, solo déjanos saber que te gustó suscribiéndote y dejando un like. Apreciamos que hayas visto el video y esperamos verte pronto aquí de nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima.